Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y empezaremos a diferenciar elementos que no estábamos viendo anteriormente en el patrón en rango de Bitcoin. Así que, sin más dilación, hoy vamos a analizar Bitcoin, BNB, Polkadot, Sandbox e ICP. Pero primero, en cuanto a calendario económico, la verdad que hoy no vamos a tener nada, o sea, tenemos un día bastante, bastante tranquilo. La semana ya ha tenido lo suyo, ha tenido varios días tensos, podríamos decir. Y bueno, pues yo creo que acabamos el viernes y acabamos la semana de la mejor manera. Y es que, bueno, tenemos un par de declaraciones, tanto de Bullard, que es un miembro del FOMP, como de Lain, que forma parte del BCE. Como veis, están como yendo a la par tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo a la hora de declarar, a la hora de políticas monetarias, a la hora de redactar actas, etcétera, etcétera. Y luego, pues bueno, sí que es cierto que tenemos algún tipo de precios de gasto en consumo personal, gasto personal, inventario de minoristas excluyendo automóviles, etcétera, etcétera. Pero tampoco son datos importantes que vayan a afectar a la dirección del precio. Los tenemos todos a las 14, 30, como veis. Y luego, pues bueno, ya cerramos con los típicos datos que proporciona Investing sobre posiciones especulativas del petróleo, del SP y diferentes divisas. Entonces, yendo ya a alguna noticia, tenemos por aquí el volumen de criptospam aumenta casi un 4.000%. Y lo he querido poner, pues bueno, básicamente vamos a leer un par de historias, os enseño el gráfico y os comento un tema que es importante. Y es que dice Elon Musk que, bueno, fijaos cómo lo tasan aquí, como el propietario potencial de Twitter. O sea, ya de risas. Ha enfatizado una y otra vez la aparición de estos criptospammers en la plataforma de redes sociales. Si bien muchos de ellos lo han descuidado, un informe reciente seleccionando por LunarCrash reveló que el criptospam ha aumentado un 3.894% en los últimos dos años. Es una auténtica barbaridad. Como veis, yo no tenía ni idea que había un índice de criptospam. Pero aquí lo que quiero hacer referencia es a dos cosas y al menos a las que a mí me pertocan. Una, bueno, tres. No tengo ningún Telegram. Probablemente me haré un Telegram para, pues, teneros a todos, pero no tengo ningún Telegram. He visto, si buscáis en Telegram, Alex Ruiz, hay Telegrams, pero no soy yo, ¿vale? Nunca os hablaré por ninguna red social, ni por Telegram, ni mucho menos por Instagram. Y ahí es donde quiero ir. Tengo una red social en Instagram, en Twitter, en YouTube. Solo tengo un perfil, Alex RuizN7. Abajo, en primer comentario, lo tenéis fijado. Es mi Instagram. No tengo ningún otro, ni con barra bajas, ni con guiones, ni con puntos, ni con dosis, ni con dosienes, ni con dosietes. Nada, cero. Entonces, no os voy a hablar tampoco por otra red social, ni por la mía. A menos que os conozca, a menos que, pues, me vayáis a hablar vosotros y os devuelva un mensaje de manera de agradecimiento o lo que sea, ¿no? No os voy a pedir dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ni os voy a dar mi WhatsApp. Y aquí ya entramos a YouTube. En los comentarios de YouTube, y lo he visto en comentarios vuestros precisamente, cada vez hay más y más y más y más comentarios de spam. Que si el señor Adams, no sé qué, que si la señorita Kathy, no sé cuántos. No, no. O sea, ni señor, ni señorita, ni tonterías. O sea, yo no os voy a hablar, ni os voy a responder vuestro comentario diciéndome que me habléis al WhatsApp, ni ninguna barbaridad de estas. Creo que el 98% de vosotros ya lo sabe. Pero, bueno, ese 2% me preocupa porque os van a robar. Vale, os van a robar. Entonces, va muy relacionado con esto y me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, pero no sabía que era algo tan, tan, tan global. En Twitter también deba haber, etcétera, etcétera. Pero, no os voy a hablar nunca, no os voy a dar nunca mi WhatsApp, no os voy a abrir una conversación, no os voy a pedir dinero, no os voy a nada, ¿vale? Directamente. Entonces, lo quería cerrar aquí y, pues bueno, esta noticia va en referencia a esto, pero más enfocado a Twitter. Seguimos. ARK de Kathy Wood. Para quien no sepa, ARK, pues bueno, forma parte de ARK Invest, que es una especie de fondo de inversión que, pues bueno, toca diferentes sectores, bastante futuristas, bastante progresistas, podríamos decir. Relacionados con tecnologías de última generación, criptomonedas, bueno, todo este tipo de historias, ¿vale? Y Kathy Wood, pues es la persona, es la señora que un poco lo dirige todo, es una persona que ha sido muy criticada, pues bueno, básicamente porque tiene una visión muy arriesgada realmente, o muy futurista de todo. Y sus fondos de inversión, pues bueno, son volátiles, lógicamente, pero en momentos interesantes, pues bueno, el crecimiento es descomunal. Lo que pasa es que luego la vuelta, pues es como es, ¿no? Entonces, Kathy Wood, que es esta señora, y 21 shares, o 21 shares, vuelven a solicitar un ETF de Bitcoin al contado, ¿vale? Pues bueno, lógicamente lo que están buscando es eso, un ETF, pues no apalancado. Tú cuando me inviertes al contado, lo que haces es, vale, ¿cuánto dinero tengo yo aquí? 1.000 euros, pues ¿cuánto meto de esos 1.000 euros? Pues 500, 1.000, luego hay barreras de entrada en cuanto a, oye, hay fondos que, yo tengo fondos que en la inversión mínima son 5.000 euros, y tengo fondos que la inversión mínima son 500 euros. Pues bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Pero es al contado, tú tienes que tener ese dinero, ¿vale? Para poder invertirlo. Entonces, bueno, es un poco lo que buscan, es un poco lo que buscan y lo están intentando aprobar. Sabemos que la SEC de Estados Unidos, pues bueno, está jugando un poquito a dos bandas en este sentido. Ark Inves presentó el 13 de mayo otra solicitud para su ETF físico, el ART 21 shares Bitcoin ETF, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, o sea, la SEC de Estados Unidos, ¿vale? De aquí, que se presente, que se revise, que se apruebe, que tal, pues puede pasar bastante tiempo, sobre todo porque la SEC ya tiene otros fondos atrasados que tienen que aprobarse, ¿no? De acuerdo con la última presentación, el objetivo es tratar de seguir el rendimiento de Bitcoin. Lógicamente, al final un ETF lo que intenta replicar de alguna manera, un ETF, bueno, no lo he dicho, pero bueno, lo que coge es una cesta de diferentes valores. Por ejemplo, hay ETFs de tecnología, entonces, pues ¿qué tiene ese ETF? Pues Apple, Microsoft, pues de diferentes. Hay tecnología de un país, hay tecnología global, y esto, pues con todo, es como una especie de fondo indexado, ¿vale? Por decir de alguna manera. Entonces, lo que se busca es replicar algo. Tú, cuando inventes un ETF, es menos volátil que, pues, por ejemplo, Apple, ¿vale? Porque Apple va a tener movimientos mucho más agresivos, tanto para arriba como para abajo. Con cambio el ETF, al tener Apple, que puede estar presentando malos resultados y caer, pero tener Microsoft, que puede ser todo lo contrario, igual se queda a poca pérdida o poca ganancia. Es un activo mucho más tranquilo, mucho más seguro. Es como un índice, tú puedes invertir en, yo que sé, pues, siguiendo con el ejemplo, en Apple, en Walmart y en Twitter de Estados Unidos, o puedes invertir en el Nasdaq o en el SP, ¿qué será más volátil, Walmart o el SP? Pues, hombre, Walmart, ¿no? Es lógico. ¿Por qué? Pues porque el SP recoge más, ¿no? Recoge un amplio de productos mucho mayor. Pues esto es lo mismo. El ETF lo que busca es replicar el rendimiento de un activo concreto de manera mucho más tranquila, ¿no? Y mucho más fácil, y menos dolores de cabeza, etcétera, etcétera. De acuerdo con el rendimiento del índice del SP Bitcoin. Al tratar de lograr su objetivo de inversión, el fideicomiso mantendrá Bitcoin y valorará las acciones diariamente en función del índice, ¿vale? Entonces, bueno, eso, que sepáis que está Cacigut ahí intentando meterle caña a este índice. Y luego, rebote técnico o reacción contraria. Aquí tenemos una reflexión que va bastante en la línea de lo que venimos comentando nosotros aquí en todas las últimas semanas. Y dice, la reacción al alza, voy a leer textualmente porque es muy interesante, que están experimentando las bolsas occidentales en las últimas sesiones, tiene una explicación más de fondo y de tipo técnico. Tras los descensos acumulados por los índices y por muchos valores desde los recientes máximos, aquí podéis meter Nasdaq o Bitcoin o vuestra criptomoneda favorita o vuestra acción favorita. Desde los recientes máximos alcanzados a finales de marzo, todos ellos presentan un elevado nivel de sobreventa. Esto es cierto, estamos viendo a Bitcoin a por la novena semana seguida cayendo, bueno, el SP, pues tres cuantas partes de lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Además, y como también hemos destacado últimamente, el pesimismo generalizado entre los distintos agentes del mercado, analistas, traders, inversores institucionales e inversores minoristas, atención, suele ser un buen indicador contrario del comportamiento de las bolsas, siendo frecuente que estos mercados reaccionen con fuerza al alza en estas circunstancias. Es literalmente lo que llevamos comentando, ¿vale? La gran duda es si el actual repunte de las bolsas puede llegar a consolidarse o no es más que el tipo de rally alcista que suele tener lugar habitualmente durante los mercados bajistas. Y os lo voy a ejemplificar. Fijaos, impulso, pulvo aquí a continuación. Venimos de aquí, llevo hablando de esto bastante, bastante tiempo, y luego que viene esto, ¿vale? Seguimos y acabamos ya con esto. Varias señales técnicas mostraban que el mercado había acelerado demasiado las ventas y tras siete semanas de caídas, el índice global, si todo continúa como hoy, cerrará la semana en positivo, acabando con la peor racha de caídas desde el año 2000. Y ahora vamos a entrar un poco ya en el análisis de Bitcoin para ver un poquito si esta semana tiene esas posibilidades de reacción alcista al final o de movimiento bajista, ¿no? O de acabar una novena semana seguida a la baja. Comentar primero que, pues las veces que hemos analizado, que hemos llegado al viernes, realmente el precio no tenía, o sea, tenía peor pinta que hoy, ¿vale? Bitcoin no había hecho nunca ni una, o sea, no había hecho nunca una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas bajistas nunca las había hecho Bitcoin, ¿vale? Y esta semana de aquí, a viernes, llegamos bastante tocados, bastante improbablemente que pudiéramos hacer una semana de recuperación. Esta semana de aquí, mejor ni la comentamos, esta semana de aquí ya fue un poquito menos tensa a viernes, pero seguía siendo complicado, realmente, por temas técnicos y demás, pero en cambio esta de aquí, la novena semana, o lo que representaría la novena semana seguida de Bitcoin, recordad, nunca habíamos hecho ni seis, sí que tiene esa posibilidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues hombre, pues porque desde los niveles en los que estamos actualmente, a viernes a las doce del mediodía, en UTC más dos, solo tendríamos que subir un 2,13% o incluso un 3% literal para que sea una semana positiva. Sería un 3% en tres días, por lo cual es posible, ¿vale? Numéricamente es posible. A ver, al final cualquier cosa puede pasar y pese a que estemos un 10% abajo puede venir una super noticia y recuperar un 20%, ¿vale? Pero hablando de situaciones normales, o sea, vosotros veis posible que entre hoy, sábado y domingo subamos un 3%, hombre, no tendría que pasar nada extraño o extraordinario para que pudiera darse ese fenómeno, ¿no? Bueno, entonces, técnicamente, entonces, hablando técnicamente, porque, vale, posible es, técnicamente es posible también. Hombre, sí que lo es. Si bien es cierto que estamos en una situación que no es agradable, o sea, al final, el dibujo, fijaros que está un poquito degenerando. ¿Por qué? Pues porque anteriormente veíamos como el precio subía rápido para arriba y rápido para abajo, rápido para arriba, rápido para abajo. Y así sucesivamente hasta que cuando le tocaba subir para arriba, fijaros que justamente el 24 de mayo ya empezó a ir para arriba. Veníamos normal y el precio, pues bueno, toca abajo, pues oye, vámonos para arriba, como hemos hecho tantas veces. Pues fijaros cómo no pasó eso. Un día, dos días y hoy es el tercer día, ¿vale? Todo va a depender de hoy. ¿Por qué? Pues porque la vela de ayer, fijaros que es de reversión. Esto es una low test, ¿vale? Una low test que implica que el mercado tiene un movimiento descendiente importante, pero a última hora los alcistas se dan la vuelta. Por lo cual, ¿hace dónde? O sea, ¿cuál es la tendencia última del precio? A subir, ¿vale? Por lo cual, esto es una low test potencialmente de reversión. Si además le sumas que estamos en una zona de soporte, pues eso le otorga más posibilidades de darse la vuelta en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Que el día de hoy ha empezado bastante mal, porque el día de hoy era un no brain que se dice en inglés. O sea, no te lo tienes ni que pensar de que se va para arriba. ¿Por qué? Pues, hombre, por lo que venía pasando de ayer. Entonces, número uno, o esto no tenía tanta fuerza como parece, o número dos, esto va a acabar sin dar el resultado que podía parecer, ¿no? O sea, que podía suponerse. Si bajamos un poquito más de temporalidad para tener más pistas, ¿qué es lo que vemos? Vemos como la media móvil de 50 de 4 horas, perdonad, sigue apretando el precio. Podríamos dibujar diagonales de este tipo, pero aquí no hay diagonal que valga porque esto es un rango. Entonces, dentro del rango, sí que es verdad que se forman diferentes puntos. Te van a ir a alcistas, bajistas, punto a un lado, para el otro, fijaros aquí, pam, aquí hay una diagonal, sí, ¿qué pasa? La rompe y se va para arriba, ¿vale? Entonces, esto no nos indica nada que la rompe, porque se puede ir para abajo, porque seguimos en ese rango. En cambio, sí que dentro del rango tenemos dos zonas importantes. La número uno, el nivel superior y el inferior, y la número dos, la media móvil de 50 de 4 horas, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el kit de la cuestión? El kit de la cuestión está en que podamos sobrevivir a la situación en la que estamos actualmente. Es cierto que las velas, pues, son atractivas, y esto es lo que es, analizando técnicamente, estamos viendo cómo el precio desacelera justamente en estos puntos de aquí, ¿vale? En la zona inferior desacelera. En vez de querer romper, está desacelerando, por lo cual es una medida de posible reversión. Y número dos, si conseguimos frenar en este punto de aquí, que podamos atacar la media móvil de 50 de 4 horas, porque también es una zona que no estamos pudiendo romper. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos otro, otro y otro, ¿vale? El precio la rechaza constantemente, por lo cual es como el nivel intermedio entre la parte superior del rango y la parte inferior. ¿Por qué el precio cada vez se queda más abajo? Porque la presión bajista cada vez es mayor, y esa presión bajista la está ejerciendo la media móvil de 50 de 4 horas. Entonces, al final, la recomendación que os hago es, sí, entender que esto de aquí, lo que estamos viendo aquí, es una zona de desaceleración, el precio está desacelerando, por lo cual puede girar, ¿vale? Es así, o sea, podemos ver ese giro. Pero ese giro no es suficiente. Que el precio se haga esto de aquí no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque tenemos la media móvil de 54 horas. E incluso romperla un poquito tampoco es suficiente, porque ya lo hemos roto en anteriores ocasiones. Por lo cual, es atractivo lo que estamos viendo, te puede incentivar, pero tenemos que tener cuidado, porque el cierre diario es un poco lo que va a catalogar todo, ¿vale? Así que podemos tener en cuenta lo que os he comentado, en temporalidades inferiores está bien, pero al final es focalizar en el cierre diario. Y ya está, y no nos vayamos a complicar. Si no has comprado ya, o sea, no estamos en zona de acumulación a largo plazo, en mi opinión. Así que es una zona atractiva, pero es una zona donde el mercado no le ve valor. No le vemos ningún valor aquí, porque si no, el precio ya habría arrancado con fuerza para hacer ese pullback, para seguir cayendo que se comenta en el artículo, ¿no? Entonces, tú llevas aquí, o llegamos aquí desde el día 12 de mayo, o sea, llevamos tres semanas en esta misma zona prácticamente. Tú ya has tenido tiempo de comprar. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da esperarte al cierre diario? O sea, ahora no tenemos que estar buscando un mínimo, no tenemos que estar buscando nada, tenemos que estar buscando la reacción del precio en ciertos niveles. Entonces, como no vas a meter ningún trade, porque no lo vas a meter, como no vas a seguir acumulando y no depende de que acumules o no acumules lo que haga en temporalidad diaria, espérate, vete tranquilo, vete analizando el mercado, vete mirando, y ya está. Si es que aunque el precio hiciera algo de este estilo, que es lo que hemos comentado tanto y lo que dice en el artículo, esto no implicaría nada. Seguimos en la misma situación de pullback para seguir cayendo. El rally alcista que comenta el artículo, ¿no? Así que, un poco el contexto, hay días que son de este tipo, o sea, hay días que son mucho más clean, mucho más fáciles, mucho más limpios, pero luego hay días como estos. El mercado va por zonas, va por épocas, va por momentos, ¿vale? Entonces, hay momentos que te requieren esto. No intentar preci, no intentar pasarte de listo, no intentar hacer algo, es mejor. Te sientas y miras, o ni te sientas ni miras, te vas fuera de casa y haces lo que quieras hacer, o quedas con tu pareja, o con tus amigos, o lo que sea, ¿vale? Entonces, un poco el tema, o lo que te pide el mercado, es esto. Muchas veces es mucho mejor, o al final, la rentabilidad te la da, no lo que ganas, sino lo que no pierdes. Y esto, precisamente esta situación, es la típica situación en la que no quieres perder. Porque está todo muy confuso, muy liado, muy borroso, ¿no? Entonces, hay veces que vas a ganar más por no hacer nada, que no por intentar hacer algo. Pues entonces, empiezas a meter pérdidas, menos uno, menos uno, menos tres, menos cinco, menos uno, menos uno. Y si de estas analizas y ves que te podías haber ahorrado ocho, pues en vez de un menos veinte, tienes un menos tres. ¿Vale? Y esto a final de año, a final de trimestre, etcétera, etcétera, es lo que te hace tener un, yo que sé, 115% de rentabilidad, total, haber multiplicado por uno y pico tu, o sea, haber doblado tu capital, o tener un 30%, que no está mal, pero bueno, no llegas ni a doblarlo casi, ¿sabes? Entonces, bueno, pues supongo que quería hacer ese comentario, pasando la siguiente, la cual es BNB, a ver, BNB, como veis, mantiene la zona de 291, que es un nivel de soporte interesante, veis como viene de rechazar la resistencia que veremos aquí, de 330, que ya comentamos, os dije que yo prefería esperar a ponerme corto en esta situación, prefería esperar a que el mercado desarrollara más, y es lo que voy a hacer, voy a esperar que se pueda formar una especie de doble techo, para buscar un patrón mucho más claro, para ponerme corto en BNB, y es lo que voy a hacer, ¿vale? Simple y llanamente voy a hacer eso, así que es verdad, que bueno, te puedes estar dando señales de, oh mira, es que el pez ya está rompiendo no sé qué, ya está rompiendo no sé cuánto, está impulsándose, vale, perfecto, ahora mismo tengo dos opciones, y lo que voy a hacer lo tengo clarísimo, número uno, esto ya lo iré informando por Instagram, número uno, impulso, pullback, y esperar a que haga el pullback para ponerme corto, o número dos, esperar directamente a que haga un doble techo, y entonces ponerme el doble de corto, ¿vale? Tengo esas dos opciones, y una de las dos va a ser, si el precio sigue sangrando y sigue cayendo, pues oye, pues perfecto, muy bien, pero era insuficiente, en mi opinión, este pullback para ya ponernos cortos, y ahora pues prefiero yo, al menos mi estilo de trading, y mi manera de ser, prefiero esperar a una especie de acumulación, a una especie de techo, para un movimiento mucho más desarrollado, para ponerme corto, ¿vale? En términos diarios, pues bueno, el patrón es muy sencillo, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, y vamos haciendo todo este tiempo, y en términos semanales, como digo, pues bueno, mantenemos esta zona de 290, 291, que es un poco un nivel mucho más largoplacista, pero estamos en ese peligro, ¿no? Como veis, además se están formando ya el cruzo de medidas móviles, en fin, hay diferentes elementos que pues indican esa red flag, en BNB, para vigilar, y lo mismo que comentaba en Bitcoin, el precio de BNB es un poquito más limpio, un poquito más claro, porque Bitcoin está muy plano, pero, también estamos en una etapa, en un contexto, sobre todo el contexto, en el que no quieres tomar decisiones por tomar. Pasando a Polkadot, bueno, Polkadot está en esa zona un poco compleja, está rompiendo ya el mínimo anterior, este nivel de 10, bueno, ya lo intentó romper hace un par de semanas, la semana pasada, como que lo rompió un poquito, y esta semana como que está acabando de confirmar, o sea, Polkadot está realmente fastidiado, veis esta clara divergencia RSI, que lleva formando desde febrero del 2021, claro, ahora todo lo pasado es muy fácil marcarla, pero, bueno, sí que es cierto que está ahí, y está marcada, y al final no vamos a recuperar Polkadot, si se recupera, hasta que rompamos este nivel, ¿de acuerdo? En términos mucho más diarios, pues fijaros un poco, fijaros la diferencia del pullback de BNB, que es un impulso, y un pullback, y ahora está empezando a caer, con el de Polkadot, que es un impulso, un pullback, y ya está haciendo mínimos decrecientes nuevamente, o sea, lo de Polkadot es un poco barbaridad en este sentido, ¿no? O sea, sigue comportándose bastante peor que las demás, y pues sabe mal, ¿no? Como veis, en cuatro horas, la media móvil de 50 también vuelve a ser zona de resistencia dinámica, lo tenemos por aquí, por aquí varios toques también, por aquí, por aquí, o sea, al final, fijaros, qué es lo que está apretando a las criptomonedas, que es la media móvil de cuatro horas, una media móvil súper intradiaria, después de las súper sobreventas que hemos estado viendo, es lo que está aguantando al precio, a la baja, o sea, la debilidad que demuestra esto, es enorme, y de la misma manera que, si os acordáis con Solana, Solana, cuando estuvo todo este proceso de aquí, Solana venía de subir como la que más, ¿vale? En este rally de aquí, y sobre todo en este rally de aquí, donde en muchas situaciones, cuando el precio estaba cayendo en Bitcoin, Solana seguía subiendo, ¿vale? Pues en este punto de aquí, Solana, lo que estuvo haciendo estas semanas de aquí, es aguantarse niveles intradiarios, lo que demostra una auténtica fortaleza increíble, porque venía de subir mucho, el mercado estaba cayendo heavy, y Solana, niveles de cuatro horas, se aguantaba. Pues es lo mismo ahora con Polkadot, pero al revés, y con las criptonas en general, después de la pedazo de caída que hemos tenido, lo que estamos viendo, es que son niveles intradiarios, los que están aguantando ese pullback, o ese intento de pullback, por lo cual esto muestra una debilidad, bastante, bastante importante, ¿vale? En términos generales. Pasando por Sandbox, como veis, pues bueno, Sandbox, sí que es cierto que Sandbox, el haberse comportado bastante mejor que las demás, en este punto de aquí, le permite cosas como, fijaros la diferencia entre las medias móviles, la de 20 y la de 50, semanal. En BNB ya están cruzando, y eso que BNB es de los que mejor se comporta, pues Sandbox aún no se han tocado, ¿vale? Están un poquito lejos aún, así que esto que te demuestra, el comportamiento tan bueno que tuvo aquí. Claro, ahora, bueno, hemos roto ya la zona de 2,72, es una ruptura importante, estamos empezando a ver una especie de desaceleración, pero sí que es cierto que, pues como que podemos estar un poco en tierra de nadie, al menos en términos semanales, en términos diarios, bueno, tenemos algún nivel por aquí, nivel de 0,82 aproximadamente, pero claro, Sandbox viene de 8,9, o sea, Sandbox viene cotizado en 8,9, y estamos hablando de 0,82, o sea, es que es una auténtica locura, es una auténtica locura. Igualmente, en términos de Pulva, pues lo mismo, justamente ha contactado un poquito con la media móvil de 20 diaria, mantiene esta especie de rango que ya hemos comentado, pero es que no hay, no hay mucho más por donde pillarlo, fijaros, como digo, muy similar al precio de Bitcoin, y cada vez, pues bueno, más tendiendo un poco a la baja, ¿no? En este sentido, para abajo, para arriba, para abajo, aquí ya no toca, no toca abajo, ahora toca arriba, ahora se queda aquí en medio, o sea, como que estamos empezando ya a que el rango, pues se empieza a descoordinar un poco, y a dejar de ser prácticamente perfecto, para empezar a mostrar imperfecciones, es lo normal, es el paso previo a la ruptura de un rango, entonces, pues bueno, no hay mucho más que comentar en Sandbox, el nivel de 0,82, seguro que lo vemos, ya sea a medio, o a corto plazo, en el largo plazo no lo valoro, porque seguro que, o sea, a largo plazo, 100% que lo hemos tocado en algún momento, pero corto, medio plazo, rollo, dos semanas, dos meses, que es corto, medio plazo, lo tocamos seguro, este nivel, o prácticamente seguro, entonces, pues bueno, tendremos que ver cómo reaccionamos en estos puntos, cómo llega al mercado en general, y un poco, pues, analizar el contexto general, y la comparación con otras criptomonedas, para determinar si es buena idea, o no es buena idea, acumular por esos puntos, de entrada no lo va a ser, ¿vale? De entrada no lo va a ser, pero bueno, ya veremos cómo llegamos. Finalmente, ICP, a ver, ICP, dentro de lo mal que ha estado históricamente, se está comportando muy similar a otras, o sea, el gráfico de ICP no es muy distinto al de Cardano, por ejemplo, perdonad, como decía de ICP, que me ha saltado una notificación, el gráfico diario no es tan distinto al de Cardano, por ejemplo, y pese al mal comportamiento que decía de ICP históricamente, pues bueno, el gráfico tampoco es tan distinto al de Cardano, vamos a ponerlo por aquí, veis, es muy similar, Cardano con ICP, entonces, esto es algo que tenemos que valorar, y que tenemos que tener en cuenta a la hora de un poco catalogar, sí que es cierto que no es determinante, ni a la hora de invertir en ICP, ni nada, o sea, es más negativo para Cardano que positivo para ICP, pero, bueno, que dentro de todo lo malo de ICP, que está en caída libre desde hace, yo que sé, literalmente desde diciembre del 2021, está en caída libre, ¿vale? porque ya había roto los mínimos anteriores, entonces, no está teniendo ese tan mal, mal, mal comportamiento, para ICP, ¿qué reacción podríamos ver? Pues algo como lo que comentamos aquí, un freno, un movimiento horizontal del precio, y ya está, que el precio se empiece a mover de manera horizontal, que deje de moverse de manera vertical, y empiece a moverse de manera horizontal, claro, esto es diferente, o sea, difícil pedirlo ahora, esto es difícil porque no es habitual, que en un movimiento correctivo, como el que estamos viendo, podamos ver algún tipo de reversión o de freno, ¿vale? Pero, igualmente, o sea, al final, quien dude en acumular ICP, quien dude en promedial, quien dude en tal, yo lo que estuve comentando en toda esta etapa de aquí, es, vale, estuvimos acumulando ICP, ¿dónde? Pues por esta zona de aquí, ¿vale? Incluso en algún punto de aquí, pero, no, en algún punto de aquí, no, no fue en ningún punto de aquí, en algún punto de aquí, fue cuando estuvimos comentando que esto era un pullback para seguir cayendo, y aquí comentamos, en este rango más horizontal, comentamos, oye, vigilad, porque a mí me está empezando a gustar lo que hace ICP, pero quiero más desarrollo, pero fijaros como dejamos de hacer mínimos decrecientes, y empezamos a intentar reaccionar, finalmente no reaccionamos, porque rompimos, y luego pues es historia, ¿no? Pero, que quien quiera, o quien le interese, o quien dude, ya sea ICP, o sea, un activo similar a ICP, lo que tiene que hacer, primero, es ver cómo deja de caer, ¿por qué? Pues porque no vas a estar cayendo, y de repente harás así, caerás, dejarás de caer, y empezarás a girar, pues vamos a esperar a que deje de caer en algún momento ICP, si es que puede, digo ICP, pero poned aquí la criptomoneda que vosotros queráis, y la temporalidad que vosotros queráis, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, hoy un vídeo un poco más, más express, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!